El doctor Manuel Israel Ruiz señaló vicios en algunas resoluciones emitidas recientemente por el Poder Judicial en relación a temas de seguridad social. Son sentencias de la Corte en las que sí preocupa porque están pidiendo sentencias del Poder Judicial que van en perjuicio de los empleadores y de los trabajadores. Hay una sentencia reciente en la que la Corte Suprema de Justicia establece que los tres días de carencia es cuando una persona, producto de una enfermedad común o de un accidente común, el médico tratante le da cinco días y le dice, bueno, te vamos a quitar tres. Eso se llama tres días de carencia. En ese caso le corresponde pagarlo al trabajador, no al empleador. Esa sentencia hace referencia a un artículo 93 y le hacen un pegoste que no existe. Y eso preocupa porque están haciendo sentencias con normas que son inexistentes. Entonces, eso es incorrecto y preocupa a 29.000 empleadores que son los que están activos en este momento. Indica que es necesario que las autoridades de justicia se retroalimenten de las normativas adecuadas a fin de impartir fallos apegados a las leyes vigentes. Yo diría que para ponerlo es un desconocimiento de la ley, porque si un juez no sabe distinguir lo que es una invalidez de una discapacidad, está afectando a 700.000 trabajadores. Si un juez no sabe distinguir lo que es un subsidio de enfermedad común, artículo 93 de la ley, y un accidente por discapacidad, riesgos profesionales, artículos 99 y 100, también estaría afectando a todos esos trabajadores. Yo pienso que es un desconocimiento de la legislación de hacer sentencias fundamentadas en un marco jurídico que no es aplicable a ese caso. Marcos Medina, Noticias 12.